Música Bueno, no nos queremos despedir sin mostrarles de qué manera trabaja la empresa Tecno House aquí en Formosa. Recordemos que está en la avenida 25 de mayo 6, 98. Este es, bueno, el sueño de la casa propia me pasó a mí, por eso te lo estoy mostrando. Saqué esas fotografías, inclusive con mi celular, así, sencillo, simple, para mostrarte cómo en 48 horas te entregan llave en mano la casa, que uno puede planificar cómo se paga porque es en cuotas fijas 100 pesos, además de diversos planes de pagos en este caso. La persona con la que vas a hablar es Liliana Vargas, se encarga de todos los detalles desde el inicio de la gestión hasta que termina. Tecno House es una empresa que tiene más de 30 años de experiencia, más de 22.000 casas entregadas. Así, una de ellas puede ser la tuya. Lo único que tenés que hacer es acercarte a 25 de mayo 6, 98 aquí en Formosa. Y, bueno, avanzar con el proyecto de poder tener un lugar tuyo para poder vivir algo tan, pero tan interesante. Nos estamos despidiendo. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene en este caso. Por su amable atención, muchas gracias. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Es uno solo, el amor. Rescata de tu alma esa flor. Rescata de tu alma, eres igual a ti, tú eres igual a mí. Es uno solo, el amor.